ya estamos de nuevo en valencia esta vez estamos con la selección masculina de baloncesto y vamos a ver un entrenamiento pero en vez de la alquería esta vez estamos en la fonteta vamos a ver el pabellón del valencia básquet por dentro vamos a ver a los nuestros entrenar y a ver cómo se preparan por estas ventanas de fiba así que vamos para dentro a ver cómo es por dentro una concentración de la selección española masculina vamos a ver el entrenamiento que después tenemos vídeo con ello es muy especial vamos allá vamos a verlo y segura que es por aquí hombre yo creo que hay que seguir las flechas y aquí está la historia de los nuestros yo si hace falta me meto me cambio es algo a jugar que estoy estoy vengo vengo con ganas a mí me apetece también guau está guapísimo está muy guapo nunca había venido espectacular guay ya están ya están ahí a tope en estas concentraciones que son tan reducidas lo que solemos trabajar es un poco al hilo de lo que del trabajo de los clubes seguir un poco el mantenimiento de físico de los jugadores pues preparar un poco a los jugadores vendajes y bueno tenerlo todo listo para el comienzo del entrenamiento tenemos una parte inicial que es más de preparación y de prevención al entrenamiento y luego ya aparece nuestra nuestra figura de a la hora de vender a los jugadores siempre entrenamientos y la parte ya final de tratamientos que suele ser después de las cenas y que se nos suele alargar hasta hasta altas horas de la mañana de la mañana escucha tresco deja de firmar autógrafos porque nos han preparado aquí el 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 no no esto ya me estoy una cosa en el museo me siento bien pero aquí ya me siento como en casa esto parece cuatro programas aquí vamos que vengan más tenemos valencia ya conocido de arriba abajo esto es espectacular le vamos 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 a llamar trabajamos con muchísimo volumen de material en un espacio muy corto de tiempo que tiene una rotación muy muy rápida y bueno en esta en esta edición no hemos viajado pero podéis imaginar el problema que conlleva pues viajar en días muy muy seguidos y mover tantísimo tantísimo material para tantísimos staff tantísimos jugadores y conseguir que esos jugadores y esos técnicos pues estén lo más cómodo posible que no les falte de nada y estar para ellos 24 horas adiós ¡Suscríbete al canal! Muchísima intensidad. A mí me ha gustado mucho verlo, la verdad. Es verdad que se nota que tienes a un campeón del mundo como Oscar Yolo y campeón de la NBA y impone mucho. Es una persona que esos entrenamientos son intensos, tienen táctica, tienen técnica y al final los jugadores se meten mucho en el entrenamiento y se concentran mucho. Yo creo que los tenemos preparados. Yo creo que van a ser unas ventanas FIBA muy interesantes y seguro que se le da muy bien a nuestra selección. Lo que me gusta de las ventanas es que hay mucha juventud, hay mucho talento y se nota muchísimo. O sea, el presente y el futuro de la selección. Total. Yo creo que el hecho de que haya tanto nivel y que todo el mundo vaya tan intenso hace que todo el mundo tenga que dar el 100%. Entonces se ve un nivelazo entrenando que vemos que estarán muy preparados para lo que venga. Entonces eso hace que estén todos al 100% y seguro que los resultados siguen siendo igual de buenos que hasta ahora. Tenemos selección para rato. Para rato, sí, sí. Bueno, ahora que ha terminado el entrenamiento, tanto Scariolo como algunos de los jugadores van a responder las preguntas de la prensa, siempre manteniendo la distancia de seguridad y todas las medidas. Bueno, porque creo que es uno de los tres bases que más fiabilidad nos pueden dar. Ha hecho mucho mérito por estar aquí. Crespo, perdona, Atiga, para timeout. ¿Cómo has vivido esta primera concentración con la selección absoluta de baloncesto? Bueno, muy bien. Una experiencia nueva. Quería dedicarle esto a la gente que no confió en mí, que no estaba allí cuando las cosas iban mal. Y aunque no haya pasado el corte, confío plenamente en mis compañeros. Tenemos una selección estupenda y estoy seguro que lo harán muy bien en estas ventanas de la ciudad. ¿Cómo ves las ventanas? Eso te iba a preguntar. ¿Qué esperas? Espero unas grandes victorias de España, espero resultados muy buenos, porque estos jugadores los he visto entrenar, están a tope al 100% y estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Me tengo que ir ya. No, no, tú te esperas, te esperas que hay que despedir el vídeo. ¿Me tienes hoy? La verdad es que ha estado muy bien, ¿no? Esta concentración. No, ahora fuera coños, ha sido muy guay. Todos los protocolos perfectos, nos hemos sentido muy seguros en todo momento. Y hemos podido ver por dentro, ¿no? Cómo se vive una concentración de la selección española masculina. Vimos la femenina, hemos visto la masculina y ahora estamos ready, estamos preparados. Estamos preparados para todo lo que venga, así que nada, esperamos que os haya gustado este vlog y seguid viendo los programas que vienen muchas novedades. Antes de irnos, recordad que tenéis ya en el canal de Time Out un programa muy chulo, muy especial con Xavi Rabaseda y Kino Colón, donde se enfrentaron en retos súper divertidos. Y muy atentos al canal porque la semana que viene muy prontito ya tenéis otro programa con dos invitados más que estoy seguro que os van a encantar. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, dadle like a este vídeo, suscribíos y nos vemos en ese especial de la semana que viene. Chao. Chao.